No puedo, ya lo hicimos, ¿o qué fue? Ananda, pero no habría que abrirlo de acá atrás, que ya... No sé lo que le estoy diciendo. ¿De dónde? Pues dice que no. A ver, toma. No le metas la mano porque se va a prender. Bájalo, tengo. Eso, eso es lo que ya está. A ver, que ya... ¡Woo! ¡Sí, Iván! ¡Woo! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Se ve que va? ¡Ese es mal augurio! ¡Ese es mal augurio! ¡No! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí está el globo de Cantoya, eh! ¿Qué tiene? El aire caliente. Pero no, no, sí. Ah. Es el principio de la física para mí. ¿Qué significa? Bueno, listo. ¡Ahí no! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va!